Seis de la mañana, 20 minutos. Seguimos adelante en esta emisión. Vamos a saludar a esta hora al secretario de Seguridad del Distrito, Hugo Acero, que nos acompaña en Arriba Bogotá. Secretario, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Los saluda Sandra Vélez desde el CET. Sandra, buenos días. Secretario, ayer hubo un Consejo de Seguridad muy esperado y hubo anuncios muy importantes, sobre todo porque anunciaron un cambio en el modelo de seguridad de la capital. Háblenos de los puntos más importantes que fueron anunciados ayer. Bueno, ayer estuvo el viceministro de Defensa y además el general Vargas, así como los demás miembros del Consejo. La alcaldesa lo lideró. Allí básicamente se plantearon varias cosas. Uno, se va a fortalecer todo el tema de inteligencia e investigación criminal con unidades de la Policía Nacional, con unidades que desde luego van a estar trabajando con las respectivas unidades de la Policía Metropolitana y básicamente vamos a concentrar esfuerzos en aquellos lugares en donde se está concentrando el homicidio, la venta de drogas y los hurtos. Un trabajo importante en donde de lo que se trata precisamente es de identificar muy rápidamente, detener y judicializar precisamente delincuentes que han venido cometiendo estos delitos, particularmente el tema de los homicidios y venta de drogas. Algunos de ellos ya tienen orden de captura y desde luego van a hacerse efectivas. Es un trabajo que se va a desarrollar durante el resto de año, digamos, en esas líneas. El otro elemento importante es que concentramos esfuerzos en siete de las 20 localidades de la ciudad, que en el caso del homicidio, esas siete localidades concentran el 63% de los casos. Y allí, pues desde luego, va a hacer un trabajo conjunto con la Fiscalía, la Policía y demás instituciones que tenemos que ver con este tema, inclusive temas de intervención social en donde vamos a trabajar con jóvenes para tratar de que no los involucren en asuntos de violencia y venta de drogas, como ha sucedido o como sucede en algunos barrios. Entonces, ahí vamos a trabajar en esa línea. La otra línea importante es precisamente, digamos, la modificación o reorientación del plan de vigilancia por cuadrantes. Allí se tiene, desde el punto de vista conjunto, tanto de la Policía Nacional como de nosotros, digamos, el objetivo de hacerlos mucho más flexibles. El plan de vigilancia por cuadrantes se había hecho realmente muy estático, poco flexible y desde luego casi que el policía respondía por el cuadrante, pero si sucedía algo lejos, cerca a su cuadrante, definitivamente no actuaba. Entonces, ahí vamos a trabajar, vamos a concentrar esfuerzos, como digo, de las distintas unidades y sobre todo un tema importante. Vamos a... ¿Sí? Secretario, para... antes de continuar, cuéntenos cuáles son esas siete localidades en las que se va a priorizar la seguridad en la capital. La ciudad en general, digamos, va a estar trabajada como se ha venido trabajando desde el punto de vista de seguridad. Se van a concentrar esfuerzos de distintas instituciones en Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Mártires, Suba y San Cristóbal. Esas son las siete localidades en donde precisamente vamos a concentrar. Y no va a ser efectivamente toda la localidad. Tenemos unos barrios identificados y es sobre esos barrios, sobre esos sectores e inclusive sobre estructuras criminales ya identificadas que vamos a trabajar. Bueno, secretario, ¿algún plan especial para la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá? Recuerde que hemos recibido muchísimas denuncias, de hecho las hemos registrado en el sistema informativo, sobre hechos de inseguridad, sobre todo en el barrio Cedritos. Bueno, con Cedritos iniciamos hace ya una semana, precisamente con la policía metropolitana, un plan también desde luego orientado no solamente a prestar seguridad en las calles, a estar pendiente de lo que está sucediendo en el sector, sino que también se privilegió, digamos, un trabajo importante de inteligencia e investigación criminal orientado hacia algunas bandas que vienen trabajando ahí. Y lo otro es que estamos trabajando con administradores de conjuntos cerrados, de propiedad horizontal, y ahí precisamente queremos tener una cercanía, digamos, con los ciudadanos. Esto no solamente en Usaquén, queremos realmente otra vez fortalecer el trabajo con las comunidades, el trabajo con las organizaciones comunitarias, porque precisamente una policía cercana al ciudadano, que es lo que pretende la flexibilización precisamente de los cuadrantes, debe tener una cercanía con la comunidad. Y ahí tanto autoridades de policía como nosotros, particularmente la administración, vamos a trabajar con las organizaciones comunitarias para fortalecer los temas de seguridad y convivencia en los distintos sectores de la ciudad. Secretario, entonces ya no debemos llamar a la línea del cuadrante que nos queda cerca de casa, sino a la línea 123 para poner denuncias. ¿Cómo van a evitar que colapse esta línea que, digamos, hoy en día colapsa fácilmente? No, hoy en día, digamos, nosotros recibimos un 123 con 35 operadores que recibían las llamadas, a raíz precisamente de la pandemia y la necesidad de atender las demandas ciudadanas, no solamente en materia de seguridad, sino también en materia de salud, pasamos de 35 operadores a 95 operadores por turno. Eso nos permite, desde luego, responder de manera adecuada. Así lo hemos venido haciendo con el COVID y así lo hemos venido haciendo con los temas de seguridad. Tenemos mayor respuesta y desde luego la vamos a fortalecer. Y también lo primero, Sandra, digamos, hay que decirle a los ciudadanos que la semana entrante vamos a trabajar en conjunto con la dirección de la Policía Nacional, precisamente mirando cómo es que vamos a fortalecer, digamos, ese trabajo, no solamente desde el punto de vista de calle y de los cuadrantes, sino también cómo vamos a fortalecer la respuesta en materia del 123. Desde luego, entonces, por ahora, digamos, mantenemos como está, digamos, la comunicación que puede haber, pero quisiéramos que se hiciera siempre a través del 123, pero en su momento vamos a decir por dónde vamos a comenzar, cómo vamos a trabajar y de manera específica, cómo ya, desde algún, digamos, desde algún día del mes de julio, le decimos a partir de este momento ni los CAI ni los policías del cuadrante van a recibir llamadas, sino va a hacerse todo a través, precisamente, del 123. Entendido. Secretario, para reforzar la investigación y la inteligencia, pues que es uno de los pilares de los que se habló ayer en este Consejo de Seguridad, pues uno entiende que se necesitan uniformados, pero la alcaldesa ha hablado de un déficit de policías en Bogotá. ¿De dónde van a sacar esos uniformados dedicados a investigación y a inteligencia si no es sacándolos de otra parte? Bueno, aquí hay un trabajo importante, un esfuerzo importante de la policía. Ayer reconocemos que difícilmente podemos aumentar en el pie de fuerza en el inmediato plazo. Precisamente ahí está un tema importante, que es precisamente el fortalecimiento de esas labores de inteligencia e investigación criminal. Un trabajo mucho más especializado de la policía. Y desde luego vamos a trabajar en esa flexibilización. En esa flexibilización nos permitirá movernos, de acuerdo como también se mueve el crimen y los problemas de convivencia. Movernos en la comunidad, de tal forma que podamos dar respuesta oportuna. La policía ha venido haciendo esfuerzos importantes y desde luego a través de ese esfuerzo vamos a responder a las necesidades de los ciudadanos en materia de seguridad. Bien, y ya para terminar, secretario Acero, estamos pendientes, haciendo seguimiento del doble homicidio que se dio ayer en la localidad de Fontibón. ¿Qué nos puede contar? Bueno, ayer tuvimos ese doble homicidio precisamente ahí en Fontibón. Lo que tenemos que decir es que tenemos un problema básico con una banda que alguna vez se trasladó, hace unos meses se trasladó a Bogotá. Y su banda enemiga en Venezuela también se trasladó a combatirla aquí. Tenemos 55, a la fecha 55 asesinatos de migrantes desafortunados, digamos, venezolanos. Algunos de ellos tienen que ver con este enfrentamiento. Pero la policía metropolitana, en conjunto con la fiscalía, está haciendo un trabajo no solamente en Bogotá, porque se han presentado otros hechos en otras partes del país debido a ese enfrentamiento de estas dos bandas. Ahí estamos trabajando desde el punto de vista de inteligencia e investigación criminal. Y así como hemos obtenido resultados con bandas desarticuladas, vamos a hacerlo también con estas dos bandas. Pues secretario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Arriba Bogotá y que tenga un buen día. Con mucho gusto y feliz día, Sandra.